Durante años se explicaban lo más bien, se explicaban las diferencias de los votantes según conceptos relativamente claros. Edad, género, lugar de residencia, ingreso promedio, votaciones anteriores, etc. Desde hace algún tiempo se castellanizó del inglés la palabra cleavage, para que naciera el cleavage, que es más o menos el grado de cercanía que los votantes tienen a temas o condiciones específicas dentro de los votantes de un partido, o cómo se distribuyen religiosamente, o de acuerdo al pasado, o frente al tema plurinacional, etc. Y entonces, el cleavage adquirió categoría de concepto recién llegado con apoyo académico, y ¡boom! Los discursos y entrevistas se llenaron de cleavage. Hoy parece que estamos ante el nacimiento de otro concepto que queriendo decir mucho, dice muy poco. Los bordes. Y toda conversación que se prese ahora tiene que incluir muchas veces la palabra bordes. Y poco se entiende. Quizás, más que esconder lo que no se quiera hacer con palabras nuevas, lo que correspondería sería acudir a palabras antiguas a la hora del diálogo y las negociaciones. Para negociar y dialogar sobre el futuro inmediato, ofrezco dos proverbios que todo el mundo puede entender. Uno, el Antiguo Roma, sobre lo importante de construir bases sólidas y amplias para que quepan todos. Aquello que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para las abejas. Y otro, un proverbio japonés que vale más que un millón de discursos sobre voluntad política. Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra siempre una excusa. No hay que buscar tan lejos ni ir a los clivajes. Nos vamos. Que les vaya muy bien, muchachos. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Bien.